Seguimos y vamos a comentar lo que tiene que ver con el presupuesto del gobierno del estado Este año va a destinar como 47.365 millones de pesos al puro pago de nómina Y esto tiene un crecimiento del 5.5% en relación con lo del año pasado, con el 2015 Lo que implica pues un incremento más del doble de lo que se supone que está la inflación La verdad que está creciendo el gasto corriente Sí, y bueno, porque normalmente cuando se habla de que va a haber reducciones presupuestales Que va a haber control de gasto Una de las principales medidas que se toma es que no aumente el gasto en nómina Que no crezca, porque pues hay otras cuestiones como inversión, obra pública y demás A las que se les tiene que dar prioridad Por eso, bueno, llama la atención que esté creciendo el gasto en nómina del gobierno del estado Porque pues puede parecer poco 5.5%, pero en dinero pues sí significa una buena cifra Muchísimo, sí, pasa de 43.900 a 47.000 Va a ser 43.335, mucho dinero de aumento Y habría que ver en qué está creciendo o por qué Exactamente Lo importante ahí, lo que el gobierno siempre ha dicho es que las plazas que abre solamente son para magisterio y policías Y pues ojalá que se mantenga la austeridad Efectivamente, y de luego también queremos comentar el Instituto Electoral del Estado de México Inicia una auditoría, una fiscalización del origen y destino de los fondos, de los dineros pues Que están moviendo unos promotores de un partido que están tratando de crearlo Y que quieren obtener registro antes del 5 de junio Porque quieren participar en las elecciones del año que viene para gobernador Y yo creo que el Instituto Electoral tiene que ser muy riguroso para ver qué está pasando Sí, tiene que verificar exactamente de dónde vienen los recursos No es fácil crear un nuevo partido Además tiene la intención de participar en la elección a gobernador Pues no es cualquier cosa Entonces sí tiene que haber un cuidado bastante importante por parte de las autoridades Para pues no permitir que cualquiera venga a querer crear un partido Sobre todo que no vaya a venir con recursos que sean de procedencia pues posiblemente ilegal O pública, ¿no? También puede ser O patrocinados por alguien para tratar de disminuir aún más a la oposición Así es, definitivamente Y de luego también queremos dar una noticia triste, lamentable Lamentamos el fallecimiento del periodista, el experimentador periodista, Luis E. González de la Luz Hubo mucho tiempo reportero Estrella del Sol, muy amigo, una persona muy decente Falleció de enfermedades naturales pues Y la verdad que es nuestra solidaridad para su familia Pero además esto nos preocupa más porque se está dando en un clima de... En un escenario donde han fallecido dos personas con él Dos periodistas con él es el tercero Por una parte también la familia de periodistas de ámbito afectada Murió el papá de Miranda Mendoza, una compañera Murió también el hermano de Maricruz Rivera Y Rosa María Coyoteca Maturosa María Coyoteca Desde luego, pues para todas ellas también nuestra solidaridad, nuestras condolencias Y pues es preocupante Además esto se adiciona a nivel nacional con el asesinato de dos periodistas en Oaxaca En dos equipos diferentes Sí, sí, o sea de manera distinta por supuesto Pero bueno, evidentemente mandamos su pésame a quienes han sufrido pérdidas por supuesto Y bueno, por otro lado pues lamentar que sigan ya en otro contexto Pues las muertes de periodistas en diferentes entidades Allá mataron a dos, uno era locutor de una radiodifusora, otro tenía una... De una radiodifusora comunitaria, el otro era corresponsal de un periódico de Oaxaca Incluso él era regidor en Jamiltepec, fue esto en la costa de Oaxaca, los límites con Guerrero Y desde luego fueron asesinados, no se sabe los móviles ni quiénes fueron Pero sí es lamentable, es condenable y después de aquí exigimos pues que se aclarezcan y se catiga los culpables Evidentemente, y también mencionar rápidamente el tema de la reforma política del Instituto Federal Algo que creo que no habíamos tocado, que bueno, con la reforma que se aprobó, que aprobaron ya las entidades también Pues el Instituto Federal dejará de llamarse como tal y ahora será Ciudad de México Sí, un nombre que a mí me llama la atención porque la Ciudad de México es ciudad Pero el Instituto Federal tiene grandes extensiones, tiene hasta bosques, tiene bueno, desiertos, tiene muchas cosas Si también allá se va a llamar Ciudad de México Sí, el Instituto Federal había estado en una situación distinta, de manera injusta Sí, claro Porque no tenía por qué y también por cuestiones políticas, por supuesto Porque para muchas cosas tenía que pedirle permiso todavía a la Federación Cuando que los otros 31 estados eran independientes, autónomos Y aquí se veía como que no lo querían soltar, al fin, bueno, ya es una entidad Pero tampoco está en igualdad de circunstancias Porque simplemente la Asamblea Legislativa todavía va a tener injerencia del Congreso de la Unión Que eso también me parece que es algo que se ha criticado mucho Que no tienen por qué estar nombrando ahí asambleístas, pero bueno Es decir, es un avance indiscutiblemente porque... No total No total, pero es un avance, pues avance, avance No se ha resolvido el problema ¿Para cómo estaba? Es avance, pero sí falta mucho todavía También así que, por ejemplo, en estos momentos al Procurador General de Justicia del Instituto Federal Lo nombra el presidente También al Secretario de Seguridad Pública lo nombra el presidente Y desde luego también las deudas que quiere contratar el DF Los aprueba el Senado de la República Son cosas que en el aspecto político sí limitaba mucho Y es un avance, no se ha revuelto el problema todavía Pero eso por el aspecto político constitucional, incluso de derechos Pero también hay que ver si esta reforma que va a crear municipios De verdad resuelve los problemas del Instituto Federal Porque al final cuenta mucho, importa mucho que se resuelvan los problemas Sí, porque era el único que tenía delegaciones Ahora van a ser municipios como en el resto del país Lo importante, bueno, es que sí, efectivamente hay un avance Pero bueno, tendrá que seguir Esta reforma no se puede quedar ahí Porque el DF todavía sigue siendo Teniendo un estado de excepción en algunas cuestiones Con la injerencia, por supuesto De otros poderes Que eso no sucede en otros estados Y habría que ver por qué no Es al 100%, o sea, algo Bueno, ahí se evita Es la ciudadanía más informada La más crítica también, la del DF Bueno, la de la Ciudad de México Y ojalá que llegue a tener pues una autonomía total Que es lo que tiene que ser como en el resto de las entidades Sí, definitivamente yo creo que Lo que pasa es que el DF Muchos, sobre todo los jóvenes no saben Pero hasta el 97 No, hasta el 90 Antes del 97 Al propio gobierno del Instituto Federal Lo nombraron directamente al presidente Entonces fue un avance que se haya elegido Y que, por cierto, perdieron la primera elección No era jefe de gobierno, no era teledro Era regente del Instituto Federal Y entonces ya se eligen También los delegados se nombraban Se designaban directamente Y ahora se eligen Ya ha venido avanzando Pues ahora esto todavía consolida esos avances Pero sí, definitivamente hace falta Así es Pero bueno, pues es un avance como lo dijimos Y ojalá que pueda mejorar Con el tiempo, por supuesto Porque esto, bueno, es un paso que se acaba Y que se traduzca también en mejores servicios Más obras públicas Más transparencia Y más seguridad para la gente Claro, que para los ciudadanos tenga beneficios Porque el cambio de nombre para ellos No les sirve de nada Sí, claro, así es Pero bueno Pues nos vamos, Macario, buena tarde Buenas tardes Y ojalá nos pueda seguir en otro programa Gracias 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 Gracias